En este año, tanto Xbox One como Playstation 4 cumplen su tercer aniversario en el mercado. Microsoft presentó una nueva consola en el mayo del 2013, pero... ¿Meses anteriores, un cliente aleatorio recibió una Xbox One por error? De parte de Microsoft, la historia salió la luz y es tan extraña como fascinante. Supongo que la mayoría no conocían esta historia, así que si te interesa saber más de esta historia, quédate conmigo que enseguida comenzamos. En el mes de marzo, un hombre llamado Lee compró un ordenador portátil por internet, pero al momento de recibir su paquete, lo que había dentro no era una laptop que tanto esperaba, sino una extraña consola de videojuegos llamada Durango, nombre de la clave que tenía el proyecto de Xbox One antes de ser presentado. Este evento se llevó a cabo dos meses antes de la presentación oficial de la consola, por lo que obviamente el señor Lee no sabía ni qué carajo era lo que le había llegado. Solo sabía que era un proyecto del que nadie sabía hasta la fecha. Bueno, alguien con un poco de razón buscaría qué carajo le llegó, así que buscó en todos lados y nada. Así que decidió ponerse en contacto con un periodista de la web Engadjet, diciéndole que quería vender la consola o regresársela a sus sueños. Al fin y al cabo, él se había gastado una buena pasta en una laptop que nunca le llegó. Ben, en aquel entonces trabajaba para Engadjet y fue el encargado de contactar a Lee. Le dijo que no podían comprar la consola, pero sí se podría poner en contacto con Microsoft para ver qué había llegado y qué podrían hacer al respecto. Pocos días después, el señor Lee recibió en la puerta de su casa una consola Xbox 360 con Kinect y algunos juegos completamente gratis gracias a sus molestias. Además, la laptop que tanto había esperado. El prototipo de la Xbox One regresó a los brazos de Microsoft y la historia se guardó en secreto. ¿Cómo es posible que hayan pasado tres años para que conociéramos estos acontecimientos? La respuesta es que Ben y sus jefes llegaron a un acuerdo con Microsoft que no filtrarían los detalles y la existencia de la consola para arruinar la presentación de la misma y a cambio obtendrían una exclusiva y el acceso anticipado a la versión final de la Xbox One. ¿Pero por qué ahora la información ha salido a la luz? Porque Ben ya no trabaja en el mismo medio, ni ninguna de las personas involucradas con la negociación. Así que decidió que era hora de contarle al mundo este curioso caso de una metedura de pata gigantesca en los almacenes de Microsoft. Eso sí, todavía no tenemos ni idea de cómo llegó ese prototipo a la caja y fue enviado, que es lo más curioso. ¿Sería un error inocente o alguna broma a pesar? El misterio continúa. Y bueno, si te gustó el video no se te olvide darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos si es que te agradó. Y bueno, le voy a mandar saludos a mis suscriptores que comentaron el video anterior. Y si te quieres saludos para el próximo video, pues puedes comentar. Un gran saludo para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!